¡Suscríbete al canal! Yo creo que si tenemos que hablar del pedestal del baloncesto venezolano este año, allí está Guaros de Lara, sin duda alguna. No solo es bicampeón de la Liga de las Américas, sino que también hace pocas semanas consiguió la Liga Sudamericana de Baloncesto. Y al igual que los otros invitados, te quiero preguntar por la envergadura de este logro. ¿Estamos hablando de una dinastía a nivel continental? Mira, lo que sí estamos hablando segurísimo es de un nuevo paso del baloncesto en todos los ámbitos internacionales, porque Guaros ha llevado el apellido de Venezuela en la espalda en cada una de estas competiciones. Y no solamente que ya venían en un buen año, sino que este año prácticamente han logrado todo lo que se han propuesto. Digamos que el único tropezón fue el de la Copa Intercontinental, ir a defender y se quedó con el subcampeonato. Pero igual, repetir al siguiente año inmediatamente la defensa del título es algo muy importante con un equipo campeón de Europa, que fue al que se enfrentaron. Después viene el tema de la Sudamericana, que por primera vez se logra en esta tercera participación de Guaros. ¿Dónde va Guaros? Sin duda está poniendo un punto distinto al baloncesto venezolano, ha hecho voltear la mirada a nuestro baloncesto. Y yo creo que eso es algo que no solamente es bueno para Lara o bueno para una franquicia, sino como te digo, para todo el baloncesto. Porque además recordemos que Guaros está mostrando también a muchos de nuestros jugadores de la selección. Y le ha dado oportunidad también a muchos chicos jóvenes. Entonces creo que habla de un proyecto de baloncesto país bien, bien importante. Y además regresaron también a la final de la Liga Nacional de Baloncesto, lograron la LPB. Claro, yo creo que, y si hablamos de todos estos éxitos, vienen de la mano con un gran entrenador, o al menos un entrenador que haga muy bien su trabajo. Y en este caso es el argentino Fernando Duro, que por cierto, ahora se le ha dado la responsabilidad de asumir las riendas de la selección vinotinto ante la salida de Néstor Che García. Pero al mismo tiempo hay que decir que el Che García es de los entrenadores más exitosos que ha tenido la historia de este deporte en nuestro país. ¿Podrá estar Fernando Duro a la altura del Che? Mira, el Che sin duda dejó el listón muy alto, porque lo que hizo Néstor García con nuestra selección fue cambiar la papeleta. Fue voltear la papeleta por completo, volvimos a unos Juegos Olímpicos después de muchísimos años. Y eso pues sin duda es un listón muy alto, el bicampeonato, muchas cosas. Pero Fernando Duro no solamente llega con un palmarés que lo acompaña después de haber estado en equipos de Argentina, en equipos de selección de Brasil, sino que también quiere trabajar las categorías menores, quiere trabajar el crecimiento del baloncesto y proyectos a mediano y largo plazo. Yo creo que eso va a ser muy importante para nuestra selección. Y bueno, ya comenzó en una primera ventana mundialista con una victoria y una derrota, pero seguro que para febrero nos va a ir mejor. Continuando en el ámbito local, Ivette, quisiera que hicieras un balance en la medida de lo posible de lo que fue esta temporada de la LPB, porque hubo algunos problemas, más allá de que el torneo terminó de buena manera con un campeón, que en este caso fue por supuesto Guadalos de Lara. Hubo temas de forza incluso que no se habían visto nunca en la liga. El tema de acceso a las divisas también fue muy polémico. Incluso la Federación Venezolana de Baloncesto está allí con algo álgido con respecto a las elecciones. ¿Cómo ves entonces el tema del baloncesto a nivel local, a nivel de clubes en nuestra liga? Mira, hay que hacer resoluciones inmediatas, porque realmente ha sido complicado el tema de la LPB. Está la incógnita de las divisas, los equipos han trabajado a pulmón, lo he dicho por los mismos propietarios, ya en tres años. Pero sin embargo, algo pasa que no se termina de solventar eso, ¿no? Y ahorita estamos con la gran deuda de cuándo va a comenzar la LPB, considerando que para 2017 nosotros teníamos que empezar a final de año ya una nueva temporada para cumplir con calendario fijo. Exacto. Sabemos que se están reuniendo, sabemos que se está tratando de hacer, pero obviamente tiene que mejorar justamente por eso, porque no todos los equipos están en capacidad de a pulmón propio estar. Entonces, o definirlo, que va a ser así, o terminar de solventar ese punto, porque es la liga que nos representa con FIBA y es lo que nos va a dar el paso internacionalmente. Y para cerrar, no podíamos dejar de tocar el tema de la NBA, pero rapidito, ¿cuál crees tú que va a ser el equipo campeón este año? Porque se ve todo bastante parejo. Mira, en la NBA yo creo que los pronósticos son muy, muy difíciles, siguen habiendo equipos fuertes, el Golden State es de los que más ha sonado con los cambios, sin embargo Miami creo que está dando otra vuelta también. Ahí va a estar bien difícil, yo creo que la NBA no solamente es un espectáculo, sino que es un nivel de baloncesto que realmente hay que ir juego a juego. Muchísimas gracias entonces por tu tiempo, Ibed, y por venir hoy a la televisión. No, muchísimas gracias a ti y a la invitación, me encanta volver a la que una vez fue en mi casa también. Cerramos entonces este repaso del año 2017 aquí en Deportes de Primera, hablamos de fútbol, de béisbol y de baloncesto, pero no vamos a dejar en nuestros pensamientos el resto de disciplinas deportivas, porque esperamos que el 2018 nos traiga muchas, muchas alegrías.